¿Qué tal amigos? Vemos ahora estas zapatillas para básquetbol, el modelo Isolation 2 hechas de este cuero recubierto, con esta apariencia mate, como se aprecia tiene perforaciones en los laterales, perforaciones para transpiración, como se aprecia así también a los lados de los stripes los pasadores negros y semi redondeados, la lengüeta hecha de material textil para ayudar a la transpiración vean la parte superior de la lengüeta, este tono de color plata y ahora vamos a ver la manufactura en etiqueta, dice Made in Vietnam bastante acolchado, es un semi botín con entresuelas de EVA en gran proporción para amortiguar y ayudar al impulso en la parte delantera con el torsion system en la parte central para ayudarnos con una mejor pisada bueno, el torsion system como sabemos provee rigidez en la parte central y ambos son dos huesos distintos el antepie juntamente con el talón y lo que hace el torsion system es generar un bridge, un puente para ayudarnos a un movimiento más consistente del pie en el juego del basquetbol chicos, disponibles desde la talla 7.5 a la talla 10, vean el diseño de suela no los habíamos visto con este zig zag muy adherente y unos pequeños cortes horizontales para flexión ahí está algo de brillo en la parte del talón también charol bueno, básicamente tiene charol tiene un tono de tono plomo y otro más oscuro en la parte delantera se aprecia este cambio de tonalidad eso es lo que les quiero indicar para que vean que no es solamente negro bien chicos, el producto está disponible aquí en tu web virtualneodeporte.com.p